La biotecnología es un campo emergente y muy relevante actualmente que está en crecimiento, en constante crecimiento. Así que podríamos decir que la biotecnología desde que empezó Biótica hace ya 15 años pues es totalmente diferente y más grande a nivel de sector aquí en nuestro país. Lo vemos con la generación de nuevas empresas, la atracción de nuevas empresas, la utilización de tecnologías en las empresas, la investigación, la producción académica. En realidad ha crecido mucho el sector y ya puede ser medido con su impacto en la economía del país.